Somos los adolescentes del carnaval Somos los taquilleros y estamos en tu corazón Escucha bien, abre bien tu hueco, tu hueco destruido ¡Eso sí! ¡Fuérmate así! Colegiala, dime de dónde vienes, quiero saber y ser tu amigo Me encanta tu belleza, linda colegiala, con tu sonrisa linda, ya me tienes loco Me encanta tu belleza, linda colegiala, con tu sonrisa linda, ya me tienes loco ¡Ay, colegialita linda, chiquita bonita! Colegiala, dime de dónde vienes, quiero saber si estás oterita Me muero por besarla, a tu linda boquita, linda colegiala, quiero estar contigo Me muero por besarla, a tu linda boquita, linda colegiala, quiero estar contigo ¿Y dónde están las colegialas? ¡Levanta las manos! Las hermosas colegialas De la tierra linda A tu mioma Naranjo Pampa Grande Chingana Pandachi ¿Dónde están las colegialas de Totoras? Pampa Verde Allá vamos, allá vamos ¿Qué tal estilo? ¿Qué tal calidad? Y en el Cusco Para mi compadre Alexis Peña Carlos En el Cusco Tierra bendita ¿Cómo va a ir a Rolando Carlos? Máximo Sánchez ¡Vamos a Cañima! ¡Eso sí! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Mueve tu cintura! Colegiala, dime de dónde vienes, quiero saber y ser tu amigo Me encanta tu belleza, linda colegiala, con tu sonrisa linda, ya me tienes loco Me encanta tu belleza, hermosa colegiala, con tu sonrisa linda, ya me tienes loco ¡Vamos a bailar con los reyes del norte! ¡Mueve tu cintura! ¡Mueve tu cintura! Colegiala, dime de dónde vienes, quiero saber si es azoterita, me muero por besarla, a tu linda boquita, linda colegiala, quiero estar contigo Me muero por besarla, a tu linda boquita, linda colegiala, quiero estar contigo Y ahora, todos los colegiales, haciéndole ronda, haciéndole ronda, saltando, 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 así ¡Mueve tu cintura, hueve tu cintura! Me encanta tu belleza, linda colegiala, con tu sonrisa linda, ya me tienes loco Me muero por besarla, a tu linda boquita, linda colegiala, quiero estar contigo ¿Qué dirá? ¡Tenés Puro Sánchez! Todavía recuerda su amor, amor de estudiante, amor de colegio, ¡ay, vida! Siempre contigo, aquí, allá, vayas por donde vayas, siempre bailarás, con estas lindas notas musicales, de los auténticos reyes del norte ¡Gracias!